¡Mamá! ¡Vamos a pasear! ¡George! ¡Saca la basura, por favor! ¡Está bien, mamá! ¡George! ¡Vamos a jugar! ¡Ya voy, Peppa! Voy a tirar la basura. ¡Ah, sí! ¿Qué hay ahí? ¡Es muy brillante! ¡No puedo salir! ¡Ayuda! ¡Peppa, ayúdame! ¡Hola, camión de basura! ¡Mamá! ¡Sí! ¡No puedo salir! ¡Ayuda! 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 ¡Ahuda! ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Ay! ¿Por qué me estoy moviendo? ¡Ayúdenme! ¡Ayúdenme! Hoy los contenedores están pesados. Habrá mucho trabajo. ¿Estoy en movimiento? ¡Peppa! ¡Ayúdame! ¿Quién me está llamando? ¿George? ¡Te voy a ayudar! ¡Peppa! ¡Sácame de aquí! ¡Mamá! ¡Papá! ¡Tenemos que salvar a George! ¡Se lo llevó un camión de basura! ¡Voy por el auto! ¡Apúrate, Papá Pig! ¡Peppa! ¡Súbete al auto! ¡Ya voy, Papá! ¡Muéstrame el camino! ¡Papá! ¡Mira! ¡George está en el contenedor amarillo! ¡Ayuda! ¡Uy! ¿Qué pasó? ¡Usted se llevó a mi hermano en uno de los contenedores de basura! ¡George! ¡Aquí estoy, Papá! ¡Aquí estoy, Papá! ¡Sácame de aquí! ¡Jala, Papá! ¡Jala! ¡Sí! ¡Sí! ¡Gracias! ¡George, ¿cómo resultaste metido en un contenedor de basura? ¡Es que algo brillaba en el interior del contenedor y yo quería sacarlo, pero me caí dentro! ¡Yo me voy! ¡La próxima vez ten cuidado, George! ¡Ew, George! ¡Mueres muy mal! ¡Vamos a casa! ¡Necesitas un buen baño! ¡Oh, George! ¡Nos diste un buen susto! ¡Mamá, frótame la espalda! ¡Dinosaurio! ¡Chic! ¡Ahora estás limpio, George! ¡No te vuelvas a meter en un contenedor de basura! ¡Está bien, mamá! ¡Dinosaurio!